Hola, ¿cómo están chicos? El día de hoy les traigo el video que tanto estaban esperando, el mapa de las casas de las Tierras de la Corona. Comencemos. Las Tierras de la Corona era un territorio que no existía como región antes de la conquista de Aegon, siendo siempre el motivo de conflicto entre los reyes ribereños, los reyes de la tormenta y algún otro pequeño rey. Pero todo eso cambió cuando Aegon el dragón y sus hermanas comenzaron la conquista. Desde entonces la región ha sido gobernada directamente por el trono de hierro. Las Tierras de la Corona se basan alrededor de la Bahía del Aguas Negras, con la capital de Desembarco del Rey construida donde el río Aguas Negras desemboca en la bahía. Desembarco del Rey, la ciudad más grande de Poniente y su capital, contiene el gran secto de Baelor y la Fortaleza Roja, el hogar de la familia real. Las Tierras de la Corona limitan al norte con el Valle de Arring, al suroeste con el Dominio, al noroeste con las Tierras de los Ríos y al sur con las Tierras de la Tormenta. Ahora comenzaremos a hablar acerca de las casas de la región. Comencemos. La Casa Windwater. Su asentamiento se encuentra en algún lugar del río Aguas Tortas, en el Bosque Real. El emblema de su casa es una perla invertida de Sinople sobre plata, dividiendo tres árboles de Sinople, Gules y Leonado. El lema de su casa es en todas las estaciones. La Casa Bywater. Son una casa noble que se mantuvieron leales a Maegor el Cruel hasta su muerte. El emblema de su casa es un enrejado de azur y plata con tres peces de plata en jefe de azur. La Casa Langworth. El emblema de su casa es una corona de estrellas de plata en una faja ondeada de púrpura en campo de sable. Ser Harald Langworth sirvió en la Guardia Real durante el reinado de Maegor el Cruel. Después de la muerte misteriosa de Maegor en el Trono de Hierro, el nuevo y joven rey Jhaerys ofreció a las capas blancas supervivientes, elegir entre ser ejecutados o vestir el negro. Ser Harald pidió un juicio por combate. El juicio por combate sucedió en el cual Ser Harald perdió la vida ante el Ser Giles Morrigan. La Casa Follard. Son una casa noble cuyo emblema es un gironado de doce de gules y plata en un cantón de oro, un gorro de bufón de dos puntas en gules y plata. El lema de su casa es Ninguno tan sabio. Dick Follard se encuentra entre los miembros que el Lord Comandante George Mormont deja en el Castillo Negro cuando parte más allá del muro en la expedición en busca de Benjen Stark y Man's Raider. Termina muriendo en la defensa del Castillo Negro cuando los salvajes atacan desde el sur. La Casa Pyle. Son una casa noble cuyo emblema es un yelmo de hierro en campo de plata. Ser Howard Pyle fue un caballero que participó en el torneo de Pado Ceniza durante el reinado de Teiron II. La Casa Blount. Es una casa noble cuyo emblema es una banda sanguínea entre dos porcospines de sable en campo de Sinople. Un miembro de esta casa participó en el torneo de Harrenhal, donde su escudero participó en la paliza de Howland Reed. El caballero Blount fue derrotado más tarde por el Caballero del Árbol Sonriente, quien le exigió que le enseñara a su escudero honor. Ser Boris Blount es uno de las capas blancas de la Guardia Real de Robert Baratian. La Casa Farrin. Es una casa noble cuyo emblema es un partido de púrpura y plata con dos caballeros en combate con espadas en colores inversos. Según los rumores, Lady Danara Farrin, la séptima esposa de Lord Walder Frey, se acostó con Walder el Negro. Ser Gilbert Farrin comanda la guarnición en Bastión de Tormentas que Stannis dejó allí antes de partir al Desembargo del Rey. La Casa Gaunt. Es una casa noble cuyo emblema son tres lanzas de sable en campo rosa flanqueados de sable. Ser Wayne Gaunt fue un hermano juramentado de la Guardia Real del Rey Eiris II, que fue asesinado por Ser Simon Hallard cuando Lord Darkling tomó como rehén al Rey Eiris. La Casa Thorn. Es una casa noble cuyo emblema es un mangual de plata en campo de gules con bordura rayada de sable. Ser Alistair Thorn es un hermano juramentado de la Guardia de la Noche. La Casa Rollingford. Es una casa noble cuyo emblema son seis discos de ondas de azul y plata, 3-2-1 en campo gris. Lord Rollingford fue uno de los últimos señores que apoyaron al rey Maegor el Cruel hasta su muerte. Tras la muerte de Maegor, Lord Rollingford tomó un barco hacia Pentos temiendo las represalias del nuevo rey Jei Heris. La Casa Mallory. Es una casa noble cuyo emblema son seis estrellas de plata, 3-2-1 en campo púrpura. Ser Raymond Mallory había servido en la guardia real del rey Maegor el Cruel y junto con Ser Oliver Bracken cambiaron de capa y se unieron a Jei Heris, pero el nuevo rey los envió a unirse a la Guardia de la Noche. La Casa Cressy. Es una casa noble cuyo emblema son siete monedas de plata en barra sanguínea entre dos yelmos plata sobre azul. La Casa Chittering. Es una casa noble cuyo emblema son tres lazos dorados en campo de plata. Stannis considera al joven Lucas Chittering como uno de los pocos hombres leales que le quedan después de su derrota en la Batalla de Laguas Negras. La Casa Birch. Es una casa noble cuyo emblema es un cuarteado con gironado de blanco y negro y un hacha de plata en campo de Sinople. Ser Balmain Birch está casado con Lady Felice Stockworth. Asiste al funeral del Lord Tywin Lannister junto a su esposa. Sin embargo termina perdiendo la vida en un duelo en contra de Ser Brom de Laguas Negras. La Casa Hawk. Es una casa de caballería y vasalla de la Casa Hayford. Su asentamiento es Cuerno de la Puerca. Sus tierras se encuentran cerca de la frontera con las tierras de los ríos próximas a las tierras de la Casa Wout. El emblema de su casa es un jabalí pinto muy similar al emblema de la Casa Craighall. La Casa Hayford. Es una casa noble cuyo asentamiento es el Castillo de Hayford. El emblema de su casa es un palondeado de Sinople en campo de oro enrejado de Sinople. Lady Hermesander Hayford es una bebé y la última de su línea, la cual está presente durante el torneo por el cumpleaños del rey Joffrey. Hermesander se casa con Tyrek Lannister para que así los Lannister puedan reclamar sus tierras. La Casa Egerton. Es una casa noble cuyo emblema es un cuartelado en cruz, medio diamantado plata sobre sable, una rueda en llamas en campo sur. La Casa Buckwell. Es una casa noble cuyo asentamiento es Astas. El emblema de su casa es una cornamenta de oro en campo de Vero de Azur. El lema de su casa es Orgullo y Propósito. La Casa Brum de Valle Pardo. Es una casa de caballería y rama cadete de la Casa Brum de Refugio de Mala Costa. El asentamiento de su casa es Valle Pardo. El emblema de su casa es una garra de oso leonada en campo blanco con doble bordura leonada. Los Brum estuvieron con Rhaegar Targaryen, el príncipe de Roca Dragón, en la Batalla del Tridente durante la rebelión de Robert. La Casa Staunton. Es una casa noble cuyo asentamiento es Reposo del Grajo. El emblema de su casa son dos alas de sable en faja blanca sobre cuarteado negro y gris. Durante la Danza de los Dragones, Lord Staunton apoya el reclamo de la princesa Rhaenyra al Trono de Hierro. Y su asiento fue el lugar de la trampa en la cual la princesa Rhaenys, la reina que nunca fue, terminó perdiendo la vida. La Casa Rhaiker. Es una casa noble cuyo asentamiento es Fuerte Pardo en Valle Oscuro. El emblema de su casa son dos martillos cruzados de sable sobre un sotuer de plata sobre Azur. Se le concedió a la Casa Rhaiker el título de Señor de Valle Oscuro, pero es la resistencia de Valle Oscuro y la exterminación de la Casa Darkling. La Casa Darkling. Fueron una casa noble que gobernaron por siglos el Valle Oscuro. Su asentamiento fue el Fuerte Pardo, ubicado en la cima de una colina que dominaba la ciudad. El emblema de su casa consistía en rombos de sable sobre campo de oro y escudos blancos sobre una franja de gules. Fueron aniquilados durante la resistencia del Valle Oscuro, cuando secuestraron al rey Eiris II y este en represalia cuando fue liberado ordenó la ejecución de toda la casa. La Casa Rosby. Fueron una casa noble cuyo asentamiento fue Rosby, un pequeño pueblo al norte de la capital. El emblema de su casa fue un chevron tripartito de gules en campo de armiño. Los Rosby nunca fueron conocidos por su robustez y eran personas enfermizas. La Casa Stockworth. Es una casa noble cuyo asentamiento es el castillo de Stockworth. El emblema de su casa es un carnero blanco sosteniendo un cáliz dorado en campo Sinople. El lema de su casa es Orgullosos de ser leales. La esposa de Brun, Lolis Stockworth, se convierte en la señora de su casa después de que su hermana mayor termina muriendo a causa de los experimentos de Qyburn. La Casa Brun de Refugio de Mala Costa. Es una casa noble cuyo asentamiento es Refugio de Mala Costa en Punta Sarbarrota. La Casa Crab. Es una casa noble cuyo asentamiento fue una vez Los Susurros. Lamentablemente fue destruido. Sus tierras se encuentran en Punta Sarbarrota. La Casa Masi. Es una casa noble cuyo asentamiento es Piedra Tormenta. El emblema de su casa es una triple espiral de Sinople, Azur y Gules en Campo de Plata. Sir Justin Masi, un hombre de la reina, se encuentra junto a la reina Celis Florent en el Castillo Negro. La Casa Varemon. Es una casa noble cuyo asentamiento es Punta Aguda. El emblema de su casa es un pez espada de Azur sobre Fretes de Plata. Durante la Danza de los Dragones, Lord Varemon apoyó el reclamo de la princesa Rhaenyra al Trono de Hierro. La Casa Velaryon. Es una casa noble cuyo asentamiento está ubicado en la isla de Marca Deriva en el Gaznate. El emblema de su casa es un viejo, el verdadero, el valiente. Durante la Danza de los Dragones, Lord Corlys, la serpiente marina, fue el mayor partidario de los negros de la princesa Rhaenyra. La Casa Celtigar. Es una casa noble cuyo asentamiento está ubicado en la isla Zarpa. El emblema de su casa son cangrejos de Gules sobre Campo de Plata. Gobiernan toda la bahía de los cangrejos desde su castillo en la isla Zarpa. Durante el Gran Consejo del año 101 después de la conquista, Lord Celtigar apoyó el reclamo de Leinor Velaryon como heredero de los Siete Reinos. La Casa Baratheon de Roca Dragón. Son una casa noble y rama cadete de la Casa Baratheon de Bastión de Tormentas. Su asentamiento oficial es Roca Dragón. El emblema de su casa originalmente era el mismo emblema de la Casa Baratheon de Bastión de Tormentas. Sin embargo, durante la Guerra de los Cinco Reyes, Stannis cambió su emblema por un venado coronado dentro de un corazón de Gules en llamas sobre Campo de Oro. El Rey Stannis sufrió una gran derrota durante la Batalla de Laguas Negras, en donde el gran apoyo que había conseguido de las tierras a la tormenta y el dominio se evaporó después de la batalla. La Casa Targaryen. Es una casa noble de ascendencia valyria que reinó durante casi 300 años los Siete Reinos de Poniente. Sus asentamientos eran la capital de Desembarco del Rey, la isla de Roca Dragón y el castillo de Refugio Estival. El emblema de su casa es un dragón de tres cabezas de Gules en Campo de Sable, representando a Aegon el Conquistador y sus hermanas Rhaenys y Visenia. El lema de su casa es Fuego y Sangre. Contaban con dos espadas ancestrales de acero valyrio conocidas como Fuego Oscuro y Hermano Oscura, cuyos paraderos permanecen desconocidos. Durante la conquista de Aegon, los Targaryen lograron conquistar casi todos los Siete Reinos con excepción de Dorne. Después de la muerte del Rey Viserys I, se dio inicio a la guerra civil que trajo el final de los Dragones, la Danza de los Dragones, donde la hija mayor del antiguo rey, la princesa Rhaenyra, y su hijo mayor, el príncipe Aegon, dividieron los seis reinos en dos bandos conocidos como los negros y los verdes. Durante la rebelión Fuego Oscuro liderada por Daemon Fuego Oscuro, un antiguo bastardo del rey Aegon el Indigno, quien poseía la espada Fuego Oscuro también conocida como la espada del rey, declararon que Daeron II, el hijo legítimo de Aegon el Indigno, como un bastardo de la antigua reina con el príncipe Aemon de la Guardia Real, y Daemon como el rey legítimo. A esta rebelión le siguieron varias, siendo la última la Guerra de los Reyes Nueve Peñiques. Los Targaryen fueron derrotados y exiliados de los Siete Reinos después de perder la Guerra del Usurpador, con los dos últimos miembros de esta casa siendo dos niños mendigando en esos, escapando así de los asesinos del Usurpador. La Casa Baratheon de Desembarco del Rey. Son una rama cadete de la Casa Baratheon de Bastión de Tormentas, y su asentamiento es la Fortaleza Roja en Desembarco del Rey. El rey Joffrey crea un nuevo emblema siendo partido un ciervo coronado de sable sobre oro y un león rampante de oro sobre gules enfrentándose en combate. Fue fundada por Robert Baratheon luego del éxito de su rebelión contra el rey Eiris II. Después de la ejecución de Lord Eddard Stark, el Norte y las Tierras de los Ríos ponen fin a sus juramentos al Trono de Hierro y coronan a Robb Stark como rey en el Norte y del Tridente, logrando derrotar a los Lannister a lo largo de las Tierras de los Ríos para lamentablemente ser masacrados en la traición en la boda de Lord Edmure Tully en los Gemelos. La reina madre Cersei Lannister creyéndose la más más, le da permiso a la fe para volver a tomar las armas, lo cual se vuelve problemático cuando la reina Margaery y Cersei las terminan arrestando. La casa Rampton es una casa noble de caballería vasalla de la casa Sanglas. El emblema de su casa es la cabeza de un carnero de plata con cuernos dorados en campo de gules. Sir Hubert Rampton y sus tres hijos intentan evitar que Melisandre queme el secto de Roca Dragón. La casa Manning es una casa noble cuyo emblema es un león marino de gules entre dos palos de sable en campo de plata. La casa Kettleback es una casa menor cuya creación es muy reciente. El emblema de su casa es un caldero de sable sobre campo de gules con orla de sable. Sir Osmund Kettleback es un hermano juramentado de la Guardia Real. La casa Hart es una casa noble cuyo emblema son tres cabezas de ciervo de gules sobre barda de plata en campo de Vero. Durante la danza de los dragones, Lord Hart apoyó el reclamo de la princesa Rhaenyra al trono de hierro. Por esa razón fue ejecutado por negarse jurar lealdad a Aegon II. La casa Chelsted es una casa noble cuyo emblema es una masa cruzada con una daga de plata entronchado de sinople y plata. Lord Carlton Chelsted fue mano del rey Eiris II que terminó siendo quemado vivo con fuego valyrio. Las casas Dark, Darkwood y Darkwood son casas nobles que sobrevivieron a la resistencia de Valle Oscuro y no compartieron el mismo final que la casa Darkling. La casa Hollard es una casa noble extinta y vasalla de la casa Darkling. El emblema de su casa fue un campo de barras rojas y rosas bajo un jefe de azul con tres coronas doradas. Cuando los Darkling reinaban como pequeños reyes durante la edad de los héroes, varias mujeres de la casa Hollard se terminaron cazando con dichos monarcas. La casa Sunglass es una casa noble cuyo asentamiento es Puerto Plácido. El emblema de su casa son siete estrellas y siete puntas de oro sobre campo de plata. Son fervientes creyentes de la fe de los siete. Lord Gunther Sunglass fue quemado vivo por orden de la reina Celis Florent en Roca Dragón. La casa Burnie es una casa noble cuyas tierras se encuentran en la ribera del río Aguas Negras. La casa Bullock es una casa noble vasalla de Roca Dragón. Ser Merrell Bullock fue el comandante de la guarnición de Roca Dragón durante el reinado de J. Helis I. La casa Vox es una casa noble de punta zarparrota. Ser Mortiber Vox fue un caballero durante el reinado del rey Eivis I. La casa Largent. Ser Luthor Largent era el comandante de las capas doradas durante la danza de los dragones. La casa Mares Largos es una casa noble cuyos miembros descienden a través de la bastardía de las casas Targaryen y Velaryon. La casa Scales es una casa noble vasalla de la casa Baratheon de Roca Dragón. Ser Benetton Scales es un caballero leal al servicio del rey Stannis Baratheon. La casa Cape, la casa Hardy y la casa Pine son casas nobles de punta zarparrota y que contaron con un miembro de sus casas en la guardia real. La casa Cargill. Fue una casa noble cuyo emblema fue un ganso dorado en campo de barras de gules y sable. Ser Errik y Arrik fueron gemelos y hermanos juramentados de la guardia real durante la danza de los dragones, donde cada uno eligió un bando distinto y terminaron muriendo a manos del otro. La casa Fuego Oscuro. Fue una rama cadete de la casa Targaryen fundada por Daemon Fuego Oscuro, el hijo bastardo legitimado del rey Aegon el Indigno y Daena Targaryen. Daemon invirtió el emblema de la casa Targaryen siendo un dragón tricéfalo de sable sobre fondo de gules y nombró a su casa en honor a la espada de Fuego Oscuro que su padre le dio a los 14 años y que había sido el arma personal del rey Aegon el Conquistador, pasando así a todos sus sucesores. Daemon reclamó el trono de hierro y junto a sus aliados inició una rebelión en contra de Daemon II, su medio hermano, usando como justificación un antiguo rumor que decía que Daemon era el hijo de Aemon Targaryen, el caballero dragón y no del rey Aegon IV, y que el regalo de la espada ancestral Fuego Oscuro era prueba de que Aegon quería que Daemon fuese quien le sucediera. La última rebelión Fuego Oscuro fue la guerra de los reyes nueve peñiques donde Ser Barristan Selmy le puso fin a la línea masculina de esta casa, al acabar con la vida de Maelys el monstruoso. Según muchas teorías, Aegon Targaryen, el supuesto hijo del rey Garielia que fue rescatado por Varys, sería en realidad Aegon Fuego Oscuro, hijo de Serra, la esposa de Illyrio, que en realidad era una Fuego Oscuro que fue vendida a la esclavitud por su tío Maelys. Con el fin de cumplir con el deseo de su esposa, Illyrio y Varys comienzan un plan para poner en el trono al joven Aegon, y después de muchos planes y posibles alianzas, el joven Faegon logra desembarcar en Poniente, en las tierras de la Tormenta con el apoyo de la compañía Dorada, siendo esta el inicio de la posible sexta rebelión Fuego Oscuro. Bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado el video y no se olviden de compartirlo y darle like. Espero que me perdonen por tanto tiempo que les he hecho esperar por este video y estén pendientes de las publicaciones, que más tarde debo estar publicando una encuesta para dar una idea de cuál va a ser el siguiente video, de repente una encuesta para que ustedes puedan votar qué video quieren ver en el canal. Espero que les haya gustado y hasta luego.